El curso Cofrade ha quedado inaugurado este fin de semana con la celebración de una Eucaristía en la Iglesia de La Palma. El presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías agradecía el respaldo del Ayuntamiento al Mundo Cofrade algecireño a lo largo de todo el año, así como a los hermanos mayores y miembros de las juntas de gobierno de todas las hermandades de la ciudad. Desde el equipo de gobierno, el concejal de Participación Ciudadana valoró que los Cofrades puedan seguir realizando una importante labor social y que la próxima primavera vivan una Semana Santa plena tras dos años de obligada ausencia debido a la pandemia.